vamos a hacer como lo mencioné un trabajo en alto y bajo relieve trabajo como esto pero bueno este no es nuestro ejemplo a seguir pero es una yo se me antoja hacer una portada entonces para una libreta por lo que necesitamos cartón corrugado cartón comprimido el cartón corrugado es el de una capa de doble cara pegamento periódico un recipiente para hacer nuestra mezcla uno a uno de agua con pegamento una brocha hoja en blanco para hacer nuestro bocet para esta portada necesito hacerle un corte a mi cartón de tal manera que tenga una hendidura entre ambas partes porque para que yo pueda abrir y cerrar la portada para que pueda hacer tener tener ese movimiento pues bueno de acuerdo a nuestro boceto vamos a utilizar nuestra pasta si la vamos a vamos a empezar a modelar esta figura que que tenemos aquí ya terminé mi modelado de mi pieza con el cartón yo lo puedo dejar así pero yo voy a buscar que mi pieza tenga una textura masters por lo tanto voy a hacer un empapelado con técnica de cartapesta para cubrir todo con papel periodo antes de iniciar nuestro el decorado de nuestra pieza vamos a hacer la unión de la portada de lo que viene siendo la el sistema para que se abre se cierra la portada requerimos de un pedazo de tela o de gasa de preferencia de la porosa como la que aquí tengo para que de mayor resistencia como es hay un juego ahí constante pues necesitamos tener una material que sea resistente y no meramente el papel ya habiendo terminado esto vamos a dejar que se seque para posteriormente pegarle por la parte de atrás una hoja completa vamos a ahora ya al decorado y acabado de nuestra pieza yo voy a utilizar recortes de cómic para o de historieta para hacer el fondo de mi trabajo y la figurita la voy a pintar lo primero que voy a hacer va a ser pintar nuestra figura dándole una base blanca para que nuestros colores rindan este es nuestro trabajo ya terminado hay le pueden dar un barniz con pegamento blanco directo aquí hay tres técnicas implementadas el papel maché el decoupage en el recorte se puede utilizar el desmoldeo de hacer con plastilina la figura y desmoldearlo o sea hay la posibilidad de integrar diferentes técnicas quiero decir que aprovechen estos tutoriales y gracias por acompañarnos gobierno de méxico no 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 no